¿Todo bien? Bien, bien, bien. Vamos a hacer el tempura. No, no, ah, espera, espera, espera. No me corras porque aquí tenemos una orden específica del programa. Por eso tenemos reunión de pauta antes de cada programa. Uno con los escritores que nos dan nuestros guiones donde tenemos que decir todo tal cual. Y dos, primero la lista de ingredientes. Ah, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que necesitamos para hacer este plato de la mano de Cami. Atención, hoy vamos a preparar una deliciosa cocina de autor. Por favor, necesitamos una palza, sésamo, 150 gramos de paiche, zumo de limón al gusto, sal a gusto, cantidad necesaria de harina de arroz, cerveza y sal. ¿Es todo? Ah, no, uy. Para el aderezo, dos huevos, aceite de urucú, limón, una cucharadita de papa de ají, usanito, aceite, mostaza, palmito encurtido, cebolla encurtida, salsa agridulce, sésamo, hojas de cilantro. ¿Algo más? Uy. Me gusta porque tiene hartísimos ingredientes, pero no es algo que digas, ay, qué difícil o qué caro, es barato. Además, yo las hago estas cebollas, pero son las que puedes comprar en el supermercado. ¿En escabeche? Claro. Ah, ok, perfecto. Bien, entonces, ¿por dónde comenzamos? Vamos a hacer un tempura, en este caso de harina de arroz. En el restaurante me pasa que hay mucha gente que es muy, que es celíaca. Ya. Entonces, he empezado a utilizar harinas alternativas cuando puedo. Entonces, y esta, la falta, a la gente le encanta. Bien. Entonces, hemos hecho que la tempura sea de arroz. Arroz, perfecto. Y, Cami, cuando usas otro tipo de arroz, por ejemplo, ¿lo especificas al comensal o...? Sí. Ah, ok. No decimos que es libre de gluten porque en el restaurante manejamos harina de trigo. Ya. Pero que está elaborado con una harina que no es de trigo. Ah, ok, perfecto. Bien, es bueno que hablar para que la gente también pueda probar cosas diferentes que a veces vos pruebas, pero no te das cuenta. No te das cuenta. Y si no eres celíaco, no te cae pesado, o sea, que mal no te va a hacer. Exacto. Y al final la cosa es que esté de libre. Le voy a poner unos hielitos para el tempura. Ya. Le vamos a poner cerveza porque es lo que le gasifica la masa. Bien. Y un poquito de salsa soya para darle saborcito. ¿Qué función cumplen los limones, digo, los hielos? Tiene que estar fría la tempura para que al freír haya un contraste de temperatura. Pero aquí le va a faltar al limón. Imagínese usted en casa poder aprender a hacer este tipo de recetas. Tal vez para ese momento especial, para poder cocinar a alguien en casa y poder asombrar con un plato de estos. Y tiene sabor que no tiene ideas. Increíblemente rico. Más harina le voy a poner. ¿Perdón qué? Le voy a poner más harina, más harina. Más, más harina. Bien. Se me da la mano con la cerveza. ¿A quién no? Perfecto. Sé que seguía siendo sábado. Y Cami, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Qué has hecho? La verdad es que he descansado bastante el fin de semana. Ya. Después de tener esta semana de sensorial y todo, ha sido una semana re intensa. ¿Qué tal la experiencia? Bello, la verdad. La gente ha salido súper feliz. Ha sido bien mágico. Tenemos que volverlo a hacer en algún momento porque ha sido súper bonito. Y la gente que se quedó, me imagino, con ganas de más, ¿no? Sí. La verdad. Y hay gente que se quedó sin entrar. ¡Wow! Eso es lamentable porque pierdes una experiencia de todo sentido. Pero también es un aprendizaje, pues, ¿no? Es decir, tengo que empezar a comprar las cosas anticipadas, no a última hora. Quiero ir. Claro, claro. Por más de que seas un Alejandro Cerrato. Que no me ha llamado para venir. Podría haberme llamado. Aquí él dice, ¿dónde es esta invitación? Yo necesito entrar y que todo el mundo diga, ¡oh! Se le ponga la alfombra al Rafael. Pasale, por favor. Claro, discúlpame. Señor, bíceps, hágase un lado, me está hablando. Bien, ya va a tomar el cuerpito. Ya la masa está prácticamente lista. La vamos a dejar reposar para que en el siguiente paso vamos a freír nuestro paiche en esta masa. Pero ya está a buena textura. Lo que queremos es que tenga una textura suficiente que se nape el pescado en esta salsa para que quede crocante. Primera vez que escucho que se nape el pescado. Napar. Napar. Napar me hace frío, ¿no? Mira, así. Esto es napar cuando no se... Ah, cierto. Pero con otro nombre me has de bien enseñar. ¿Sí? Ya me están riniendo. Napé en francés. Ella está en francés. Ah, napar. Uno puede napar en la vida. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a parar aquí porque Chichi tiene consejos espectaculares. Se viene el invierno y si usted no quiere estar con esos malestares y dormir tranquilo, Chichi, o mejor Doc, el doctor Chichi tiene la solución. Vamos, Doc, adelante. Muy bien, perfecto. Gracias, chiquito. Vamos a empezar. Entonces, teníamos nuestro... ¿Qué hemos hecho primero? El tempura. El tempura. Está en el refri. Está en la heladera tomando temperatura. Ah, nuestro tempura. Y ahora vamos a continuar con... Vamos a hacer el aderezo a la salsa que le da todo ese sabor rico a la palta, al chicharrón. Voy a ponerle... Yo siempre abro los dos huevos aparte por si se cayera una cascarita y la puedes salvar aquí. Mejor, sí. Y ahí igual puede pasar que el huevo está mal, no te das cuenta hasta que ya es tarde, ¿no? Exacto. Y ya puedes arruinar toda la receta. Exactamente. Y como va la situación, los huevos están carísimos. Carísimos. Vamos a ponerle dos huevos. ¿Qué más crees que está, Chichi? Este no es favorito, papi. Mostaza. Ya. Mostaza, huevos. Le vamos a poner un poco de sal. Ya. Y de ahí tenemos que emulsionar en forma de hilo. ¿Has hecho mayonesa alguna vez? He visto. No he hecho, pero sí he visto. Es bien fácil que se corte, pero se puede rescatar. Ya. Primero le vamos a poner la de urucú. ¿Urucú? Sí. Un toquecito de urucú. Y esta mayonesa casera, ¿cuánto tiempo la puedo guardar? No dura mucho porque el huevo está... ¿Aproximadamente? Tres, cuatro días bien refrigerado. Ah, ok. Fuera del refri, nada. Pero durante todo el día, tranqui. Tranqui. Es mejor siempre tenerla en refrigeración, ¿no? Ya. Y ya va tomando colorcito, ¿ves? Bien. Pareciera que le estamos echando harto, ¿no? Pero es solo un hilito para darle un poco de color. Mira. En realidad es para que vaya emulsionando. Si la echas de golpe, no emulsiona. La idea es que se vaya creando dos texturas. Le vamos a poner esta otra. Ahora sí, el aceitito. Igual en hilo, ¿ves? Ya. Y me encanta esto porque puedes ponerle, si quieres, a los huevos y al aceite, aceituna. Se vuelve una mayonesa de aceituna. De aceituna. ¿Qué más le podemos hacer? Se puede hacer de todo. Mira, puedes hacer salsa vitel con atún. Puedes hacer una que no sea a base de huevos y sea a base de leche. Se llama una lactonesa, por ejemplo. Y también para comerla acompañando con pollito frito, con papa frita, delhi. Delhi, delhi. Ya queda nuestra mayonesa y ya tiene buena textura. Ayúdame con esto. Yo tampoco sé cómo funciona. A ver, es lo más obvio. Es lo que menos hacemos. ¿Ves? Oh, qué rico. Entonces la vamos a terminar, le vamos a poner, vas a pasar el limón. Ya, perfecto, limoncito. Este es nuestro aderezo para nuestro paiche que vamos a freír luego cuando vamos a temperar el aceite y todo. La receta que hemos dado, Cami, ¿es para un solo plato? Dos. Dos, ok, para dos personas entonces. Le vamos a aumentar ya el limón. No le aumento antes porque tiende a cortarse cuando le pones el limón muy en la emulsión misma. Ya. La idea es que tú no comes mucho picante. No, nada. O quítale, vamos a poner. Metele, hija, metele. Para que le dé un toque, ¿no? Sí, le da un toque porque es ají gusanito. O sea, mira. Es del Beni, es delicioso, pero pica madre. Este gusanito me lo habían dado una vez en un plazo de escabeche y está más rico porque me lo habían lavado, no sé, ¿con qué? Vinagre. Y a probar tantas veces, entonces tenía un sabor picante pero no picaba. Claro. Y yo comía como que... Y es bien cítrico, tiene un sabor distinto. Le vamos a poner aquí nuestras cebollitas, una parte, porque es lo que le va a dar el sabor a nuestra salsa. ¿Qué más vamos a ponerle? El palmito, que es un palmito encurtido, que hago lo mismo que con el escabeche pero del tronco. ¿Le puedo comer uno? Ajá, con el tronco del palmito, pero le hago una receta un poquito más dulzona. Cuando pruebo este tipo de cosas me gustaría comer saludable, pero luego se me pasa. ¿Qué saludable? Sí, en serio, pero sabe rico. Y este es, ¿te ubicas el jengibre del sushi? Ya, sí. Este es el jengibre del sushi que le pongo para darle igual un toquecito, el gari se llama, que es un jengibre que duerme en azúcar varios días y se va... Siempre oscura te da en la boca, ¿no? Y esta ya es nuestra base del aderezo de nuestra palta reina. ¿Y eso hay que reposar en la adereza también? Eso hasta que esté listo todo nuestro palcha que vamos a freír, que de ahí lo vamos a mezclar y vamos a rellenar nuestra media palta. Muy bien. O sea que mientras caliente el aceite, vos vuelves. Perfecto, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y mientras van... ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Vamos a irnos con la gris, que tiene sugerencias especiales. Gris. Gracias. Por favor, permí, permí. Muy bien, camisita. ¿Qué procede ahora? Este es el paiche, lo he picado en juguitos. Ya. Lo vamos a aderezar. Siempre el pescado con limoncito queda bien. Le realza el sabor. Le vamos a poner sal y lo vamos a meter a nuestro tempura. Mmm. Que estaba en heladera. Sí, estaba en heladera y lo he batido un poco porque tiende a separarse. Y de ahí lo voy a volver a meter aquí porque le vamos a dar un baño más de harina de arroz. Ok. Ya. Perfecto. ¿Y con respecto a costos, la harina de arroz y la normal? Eh, es un poquito más tal vez, pero la verdad es que es una receta buena para todo el que esté intolerante al trigo, ¿no? Porque muchas cosas a veces creen que no pueden comer. Y se andan prohibiendo, ¿no? Se andan prohibiendo. Ya no pueden comer pasta, imagínate, pobres. Ay, Dios. ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Entonces le vamos a poner esta harina. Y esto es lo que hacemos en el restaurante, es una maña. Entonces, no nos emocionamos. Ah, perfecto. Para que se... Bien, estamos dando los tips para que usted también lo haga en casa. Ya entiendo por qué mi mamá cuida tanto los tapas. Es para todo. Es para muchas funciones. Muchas funciones. Entonces, de ahí vamos a freír nuestros pescaditos. Ya. En aceite súper caliente, medio caliente. Normalmente para freír algo de este tamaño y que esté crocante y que no quede crudo, debería estar en 180 grados, entre 170 y 180 grados. ¿Y algún truco? Porque en casa no todos tenemos eso para medir el calor. ¿Cómo sabemos? ¿Un poquito de harina y si ya está? Sí. Yo le he metido ahorita un palmito para ver si... Ah, sin darnos cuenta. O sea, has hecho un truco sin darnos cuenta. No, Camilita. Tienes que avisarnos de esos trucos, Camilita. Perdón. Bien, le ponemos ahí nuestro pescadito. Que puede ser pescado a su elección. Sí, aquí a mí me gusta trabajar mucho con el paiche. Es un pescado amazónico. Tiene buen pedazo de lomo. Y lo bueno es que aquí hay harto. Y aquí hay, o con surubí también. Ya. Pero podría ser trucha, pejerrey. Trucha, no sé, porque tiene otro sabor. Ok. Con pejerrey he hecho y queda espectacular igual. Solamente que hay que freírlo menos tiempo porque el lomo es más delgadito. Bien. Aprovecho y le mando un beso a mi mamá porque ayer hizo pejerrey. Se lo ha hecho pejerrey. Sí. Después, antes o después de comprar fruta? Fue... No, antes fuimos a comer, después de comer. Antes de ir al mercado. Oye, ¿estás ido en auto? No. ¿Qué estás? Pero no, Camilita. Es que no viviste, Camilita. No fuiste a la base en auto. Que no sabía. No, es genial. Debe de hacer todo el mercado así. Entonces, si está bien caliente, se va al tiro, se forma la costra de la fritura. Ya, que es lo que queremos, ¿no? Que es lo que queremos. ¿Y hay que ir moviéndolo o mejor si lo dejo así? Lo que yo no quería era que se pegue la masa al principio, por eso lo he movido. Pero una vez que ya está la costra así, ya lo puedes dejar, ¿no? Lo puedes dejar, pero siempre hay que mirar porque uno no conoce las ollas donde trabaja. Yo normalmente cocino en freidora. Entonces, puede pasar que se te pegue abajo de la olla cuando está muy pesado, cuando hay mucha cantidad en cierta cantidad de aceite. Entonces, hay que estar siempre pilas de que no se queme abajo o no se pegue el producto. Ok, entonces hay que ir vigilando eso que quede siempre bien doradito nuestro pescadito. Perfecto. ¿Vamos a hacer algún paso más, Camilita? Ahora lo voy a sacar en un minuto y de ahí lo montamos juntos. Muy bien, entonces vamos a sacar nuestro pescadito. Mientras tanto, vamos a irnos con Chichi, que tiene sugerencias espectaculares. Chichi, ching, ching, chong, 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 chong. Perfecto, Cami, ¿en qué? Es que me ha lanzado un papel en el estilo. ¿Puedes creer? Ahora le pague la factura. Ajá. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Mira, aquí está la media palta que está peladita. Ya. Y la vamos a pasar por sésamo, que le da el toque a un crocantito. Ya. Bien. Y vamos a terminar nuestro relleno con el aderezo. Que está una maravilla. Que está buenazo. Entonces, lo vamos a terminar de montar. ¿Qué está lanzando el sticker? ¿Qué mala puntería tiene aquella señora? ¡Ah, eres vos, no! ¿Ves? Llora. Ah, llora, dice. ¿Verdad? Y teniéndola a dos metros. Oye, no voten los panes, que tienen que aguantar. No voten los panes. Estamos en crisis. ¿Cuántos años más van a aguantar es de que entre? Usted en casa sola atienda la receta de Cami. Lo que pasa atrás, olvídese. Voy a sacar cilantro. Adelante, adelante. Mientras tanto, Cami, por favor, ¿dónde está ubicado el boliche para que podamos ir? Estamos en Patio Design, en Avenida Bush y Tercera Anillo. Cami, la mejor amiga. Y abrimos de lunes a domingo. Ya. Al mediodía y a la noche, de doce a tres y media y de siete a once. Bien, perfecto. ¿Qué días hay, grupo? Los jueves hay grupo. Bien. Dueto, grupo. Dueto, grupo, puede ser. ¡Ay, caramba! ¿Dónde está? ¡Ay, caramba, dijo! ¡Ay, caramba, dijo! ¡Ay, caramba! Tranquilo, papá. Carambolas. Carambolas. Perfecto. Entonces, mostrémoslo antes de que me lo vaya a devorar, por favor. Ahí está. Yo entiendo por qué no nos quiere invitar a su restaurante. Van a lanzar. Toda la decoración, todos los sombreros ahí lanzando. Las máscaras de la chiquitania van a lanzar ahí. Que no vaya a alejarnos. Le falta todavía etiqueta y protocolo. Le falta edad. Camila, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, es un honor. Y lo que quieras decir, adelante. Los esperamos en patio. Estamos de lunes a domingo. Somos un restaurante de cocina doctor, de productos del oriente boliviano. Así que, los esperamos. Esta es nuestra palta, la más cotizada del restaurante. O sea que... Está delicioso. ¿Usted quiere probar? Voy al restaurante en la cama. Muchas gracias. Vámonos con Gigi a la mesa.